Durante el transcurso de los primeros días de la semana dialogábamos con empleados del área de cementerio quienes de alguna manera hacían notar su reclamo en cuanto a indumentaria que no se les ha entregado a ellos, si se les había entregado a otras áreas, menos a ellos. ¿Hay alguna respuesta en esto? Nosotros cuando hicimos la compra están incluidos los compañeros del cementerio. Yo sé que ellos se han quejado de esta situación. No la comparto, pero los entiendo porque están en un sector aislado. Lo que pasa es que la demanda que nosotros tenemos por ahí no nos permite acercarle esto y bueno, estamos privados de esta posibilidad porque no tenemos ni vehículo ni para trasladarnos nosotros. Le dijimos que pasen a retirar la ropa por acá y la ropa está ahí desde que se compró. Bueno, ahora está dando las instrucciones al secretario para que se las acerque porque evidentemente ellos no se pueden llegar hasta acá y no hay ningún compañero que solidariamente se las acerque. Y son estas cosas que pasan, los dimes y diretes y las incomodidades que se generan porque estamos en una situación que todo el mundo sabe. Y realmente a mí me hubiese gustado que los compañeros hubiesen tenido la amabilidad de pasar a retirar la ropa porque está dispuesta desde hace unos cuantos días y está riéndose ahí en un escritorio. Bueno, en referencia al mismo tema, hablamos que falta tierra para los vivos, pero parece que en el corto plazo va a haber que redimensionar también el cementerio. Toda comunidad que crece, hay gente que fallece, que hace una media de 100, 120 por año y que, bueno, parece que la disponibilidad allí para sepultar en el cementerio municipal va a quedar corta en el próximo tiempo. De todas maneras nos decían, hay tierra suficiente, hay que hacer un replanteo. ¿Quién lo hace? Y tenemos que hacerlo desde el área que corresponde, hay que hacer una readecuación de parte de la Secretaría de Obras Públicas y ver cómo hacemos para organizar el cementerio y ver hacia dónde nos extendemos. Me parece que hay un montón de posibilidades, lo que pasa es que también es una cuestión que no tenemos que tomar un tiempo y ver a ver de qué forma le buscamos.